El tiempo se ha comentado que ha habido cierre de negocios y apertura de nuevos negocios. Bien visto está para todos, que los que más están ahorita abriendo son restaurantes. Diferentes tipos de restaurantes, de diferentes, ahora sí que comida oaxaqueña o de diferentes estilos. No sé por qué es el tipo de negocios que más ahorita vemos, todos lo podemos ver, que son los que más están abriendo. ¿Por qué rumbo de la ciudad o la ciudad en general está recibiendo este tipo de negocios? Yo creo que es más hacia el norte de la ciudad en donde se está abriendo este tipo de negocios.